...conocer el comportamiento del tiempo durante el día de hoy. Acá lo tenemos desplegado y vamos a revisar rápidamente una de las regiones del país. Vamos a la región central. Las temperaturas se van a ubicar entre 19 y 33 grados y se prevé un cielo parcialmente nublado con precipitaciones. Entre tanto, en los llanos centrales, que ya lo tenemos por acá, se esperan unas temperaturas mínimas de 21, máximas de 33 grados, con un cielo parcialmente nublado y precipitaciones en el estado Cogedes, pendiente por allí. En la región oriental, en los estados Anzuategui, Nueva Esparta, Sucre y Monaga, se van a presentar el cielo parcialmente nublado. Hay precipitaciones en esta región, van a tener temperaturas que se van a estar ubicando entre los 22 y los 33 grados. Entre tanto, en la región sur, el estado Amazonas va a presentar allí nubosidad, mientras que el estado Bolívar estará parcialmente nublado con precipitaciones. Las temperaturas en esta zona del país se van a ubicar entre 22 y 33 grados. En los llanos occidentales, los estados Apure, Varinas y Portuguesa, observamos un cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones allí, bueno, se van a estar presentando y las temperaturas se van a ubicar entre 21 y 33 grados. En la región centro-occidental estará parcialmente nublado, estará acompañado con precipitaciones dispersas y las temperaturas se van a presentar entre 21 grados, la mínima y la máxima en 33 grados. Nos vamos ahora a los Andes. Allí vemos, bueno, Mérida, Táchira y Trujillo, ya lo tenemos allí. Se van a presentar precipitaciones dispersas, las temperaturas van a oscilar entre 16 y 33 grados. Y finalmente, el INAMEC informa que en el estado Zulia se, bueno, habrán precipitaciones dispersas en esta región. Las temperaturas se van a ubicar entre los 22 y los 33 grados. Importante recordarles a ustedes que todo el reporte que nosotros presentamos a esta hora de la mañana es desde las 6 y hasta las 12 del mediodía. Bueno, es un reporte que nosotros chequeamos desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC, y que ustedes también pueden revisar a través de su portal, que es www.inamec.gov.be.